Muy buenas, pues hoy os traigo, os quería comentar otra cosa relacionada con un alimento que me gusta mucho y para aquellos que queréis bajar de peso, adelgazar, bajar esa barriga, que hacéis mucho ejercicio, corréis, pero luego no bajáis de peso que tenéis siempre hambre, que no sabéis qué hacer y ¿qué alimento os traigo? Pues los frutos secos, pero esta vez en otro formato, ¿vale? Así, con piel, ¿veis? Las almendras con piel, ¿vale? O las avellanas con piel ¿Qué pasa? Que los frutos secos nos ayudan en la pérdida de peso porque son unos alimentos que te sacian más y sus proteínas y sus grasas hacen que no tengas ese pico de insulina ¿Qué es el pico de insulina? De lo que todo el mundo habla Pues simplemente es que cuando comes un alimento, sobre todo si son harinas, bollos, tostadas o también la fruta te puede dar un pico de energía y luego un bajón subes y luego bajas, mientras que con alimentos con proteínas y grasas, como son los frutos secos, ¿vale? Las semillas, aceites, mezclando cosas, pero los frutos secos pues va a hacer que no tengas ese pico de insulina y que la energía te dure mucho más que vayas de menos a más y que no tu energía esté subiendo o bajando como cuando tomas cafeína, cuando tomas dulces, ¿qué haces? te da un subidón de repente pero luego te da un bajón pues con los frutos secos no vas a tener ese efecto y si los tomas con piel, ¿qué va a pasar? pues que la piel en casi todos los productos, como la fruta y los frutos secos también tiene más propiedades aparte tiene más fibra y va a hacer que te sacies más haz la prueba, no es lo mismo tomar una avellana así con piel o una almendra con piel que sin piel verás como te llena mucho más y necesitas menos cantidad todo esto te va a ayudar a que a la larga comas menos y que el ejercicio que estás haciendo al final te haga ganar más músculo tu cuerpo sea capaz de procesar esas grasas, proteínas y datos de carbono o lo que quiera que tú comas y que lo utilice tu cuerpo como fuente de energía y sobre todo no pasar hambre también porque como te sacian más pues vas a tener esa sensación de estar bien más tiempo pues ya sabes, frutos secos sí con control, con piel a ser posible y siendo consciente, ¿vale? masticando bien, trabajando esa mandíbula y ya sabes que tengo unos recursos gratuitos por ahí suscríbete a la web si no lo has hecho ya digo al canal de YouTube cualquier pregunta que tengas, házmela y sigue recuerda que en esto de la pérdida de peso de adelgazar aunque no tengas constancia el objetivo como dice prenda un muchach que es un experto también en hábitos y en desarrollo personal pues el objetivo es ganar la guerra no ganar todas y cada una de las batallas que te propones ¿vale? es muy posible que pierdas alguna no pasa nada continúa en el proceso eso va a hacer que al final triunfes y los frutos secos con piel te van a ayudar van a ser un gran aliado saludable sin procesar delicioso ¿qué más quieres? agur yogur come